Ya tienes tu casa OS instalado, pero ya lo actualizaste, sabes cómo hacerlo, quédate hasta el final porque hoy te muestro las formas que debes utilizar para hacer esta tarea. Pero antes, hola hola, amante del OpenShop, te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y OpenShop y Drymeca.com, trayéndote un nuevo video de código abierto desde este equipo que es Ubuntu Woodgi 2204.2 LTS. Aunque ya tengamos casa OS instalado y tengamos varias aplicaciones ejecutándose en nuestro home server, es claro que cada X tiempo van a estar saliendo actualizaciones, no solamente para casa OS, sino para el sistema operativo base de casa OS. Recuerda que casa OS se instala encima de una distribución en eulinos. Bien, entonces son dos puntos a tener en cuenta, hay que actualizar la distro y también hay que actualizar casa OS. Esto no va a ser de forma automática, por lo cual requerimos de ponernos la tarea de al menos una vez semanal o si lo queremos hacer diario, no hay ningún problema, verificar si tenemos o no actualizaciones. Bien, igual también casa OS cada X tiempo sacan nuevas versiones y tendríamos que colocarla también. Bien, eso no quiere decir que las aplicaciones que tengamos ya instaladas se nos van a dañar. No, es transparente. Vamos a verlo entonces. Vamos a minimizar por acá. Y bueno, yo tengo casa OS instalada en una máquina, en un contenedor de Prozmox, un contenedor que es Ubuntu Server 2204.2 LTS. Bien, y ahí está instalado casa OS. Bien, ahora lo primero que debemos verificar es que la base esté actualizada. Para eso tenemos que tener la IP de nuestro servidor casa OS. Bien, y nos vamos a nuestra terminal. Vamos a ponerla por acá. Vamos a minimizar aquí primero. Y esta terminal vamos a colocarla acá. Bien. Teniendo la IP del servidor base en Eulinus de casa OS, nos vamos a conectar por SSH. Para eso ejecutamos un comando SSH, la cuenta de usuario que tenemos en ese servidor y el nombre o IP de ese servidor. Ya estamos aquí. Como puedes ver, es Ubuntu 2204.2 LTS. ¿Cómo podemos verificar si tenemos o no actualizaciones? Bueno, lo primero que vamos a hacer es actualizar índices con un comando sudo apt-update. Esta cuenta, por cierto, debe tener permisos administrativos. Es decir, debe estar en el archivo sudoers para que te deje ejecutar esta tarea. Como puedes ver, este servidor está totalmente actualizado. Si tuviéramos actualizaciones pendientes, aquí nos diría tiene X cantidad de actualizaciones. Y ahí tendríamos que ejecutar entonces un comando sudo apt-this-utgrade. Bien. Este comando va a descargar esos paquetes y los va a instalar de forma totalmente automática para nosotros. Nota. Si ves que se va a actualizar el kernel, la sugerencia es reiniciar el equipo. Si vas a reiniciar tu servidor y tienes abierta alguna tarea en casa OS, la recomendación es que termines la tarea, guardes cambios y ahí sí reinicies para que no pierdas los cambios. Bien. Si no se actualiza el kernel, no necesitas reiniciar el equipo. Recuerda que GeneoLinux es realmente multiusuario, multitarea. Bien. Entonces, esta sería para la parte de la base de casa OS. Vamos a salirnos de aquí. Vamos a minimizar y nos vamos a devolver a casa OS. Ahora, ¿cómo actualizamos casa OS? Bueno, para eso tenemos esta terminal aquí en la parte superior, que si le damos clic nos va a mostrar esta ventanita donde nos da las siguientes opciones. Terminal y registros. Aquí en registros serían los logs que no está nada mal cada X tiempo mirar si tenemos algún problema. Pero bueno, lo que queremos es actualizar y para eso nos vamos a conectar por SSH por medio de esta terminal. Aquí básicamente vamos a usar la cuenta de usuario con la que nos logueamos a nuestra casa OS, a nuestro server casa OS. Le colocamos la contraseña que le pusimos. Dejamos el puerto 22 y le damos clic a conectar. Se nos va a abrir esta terminal. Bien. Y aquí en esta terminal básicamente lo que vamos a hacer es hacer lo mismo. Es igual Ubuntu 22.04, pero no es el que ya miramos. Este es un Docker que tiene Ubuntu 22.04.2. Bien. Entonces vamos a ejecutar un sudo apt-outdate. Escribimos nuestra contraseña. Presionamos Enter. Se van a actualizar los índices. Y en caso de que te diga que hay actualizaciones tendrías que ejecutar un sudo apt-outgrade. Bien. Eso colocaría las actualizaciones básicamente. Bien. Esa sería la forma de actualizar los paquetes del Docker, del container. Ahora, algo a tener en cuenta también, como te comentaba, es que estas versiones de casa OS cada X tiempo van a cambiar. En la medida que la comunidad vaya sacando nuevas versiones. En este momento tenemos la versión instalada 0.4.3, que aquí nos dice que es la versión más reciente. Bien. Si en un momento dado nos dice que hay una nueva versión, básicamente tendríamos que irnos al repositorio en GitHub. que aquí nos va a decir cuál es la última versión. Aquí tenemos la última, la 0.4.3, que es la misma que tengo aquí instalada. Bien. 0.4.3. Y es básicamente venir aquí, volver a copiarnos esta línea. Bien. La primera línea, aquí, esta línea, con un WGET. O en caso dado, si no tienes WGET, o no te gusta WGET, lo puedes hacer también con CURL. Bien. Nos devolvemos a nuestra terminal, nos conectamos por SSH y lo ejecutaríamos. Esto básicamente lo que va a hacer es sobreescribir nuestra instalación de casa OS con la nueva versión. Pero eso no quiere decir que vayamos a perder las aplicaciones que ya tenemos instaladas en nuestra, en nuestro home server, en nuestro casa OS. Para nada. Se van a respetar. Y vas a tener ya la última versión disponible en tu home server. Bien. Con eso llegamos al final de este video. Cuéntame si te gustó, si ya sabías hacer estas tareas y si las estás realizando. Muchas gracias a los miembros del canal. Chao, chao. Y nos vemos en internet. Chao, chao.